El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 26 de enero, conoceremos la historia de Timoteo y Tito. San Timoteo fue un discípulo muy amado de San Pablo. Timoteo significa, tengo un gran respeto a Dios. Era de Listra. Los hechos de los apóstoles dicen. Había en Listra un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Los creyentes de la ciudad y de los alrededores daban de él muy buenos testimonios. Pablo quiso que se fuera con él. San Pablo le impuso las manos y le confió el ministerio de la predicación. Y en adelante lo consideró siempre como un hijo suyo. Y un discípulo muy amado. En la carta a los corintios, el apóstol lo llama Timoteo, mi hijo amado. Y de la misma manera lo llama en las dos cartas que escribió a él. Timoteo acompañó a San Pablo en su segundo y tercer viaje misionero. El apóstol, al escribirle más tarde, le recordará lo buena que fue su familia. Quiero refrescar el recuerdo de la gran fe que había en tu familia, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, que esa fe se conserve en ti, ya que desde tu más tierna infancia te hicieron leer y meditar las sagradas escrituras. La familia de Timoteo progresó mucho en la santidad cuando San Pablo y San Bernabé estuvieron hospedados en su casa. Y allí, en aquella ciudad, le sucedió a los dos apóstoles un hecho muy singular. La gente, al ver cómo Pablo curó instantáneamente a un tuyido, bendiciéndolo en el nombre de Jesucristo, imaginaron que estos predicadores eran dos dioses disfrazados de hombres, que Bernabé, por lo alto y elegante, era Júpiter, y Pablo, por lo bien que hablaba, era Mercurio, el mensajero de los dioses y patrono de los oradores. Y corrieron a llamar a los sacerdotes del templo de Júpiter, los cuales llegaron trayendo un toro para ofrecerlo, en sacrificio a los dioses. San Pablo se dio cuenta del engaño en que estaban, y rasgándose la camisa les gritó, ¡Hombres, nosotros no somos dioses! ¡Somos pobres criaturas como todos ustedes! Y entonces, la situación cambió por completo. Los judíos incitaron al populacho contra los predicadores y aperearon dejándolos medio muertos. Fueron llevados a casa de Timoteo y allí les hicieron las curaciones más necesarias. Y en la madrugada, salieron de la ciudad. Seguramente que a Timoteo le debió impresionar muy profundamente el modo tan extraordinariamente heroico y alegre que tenía San Pablo para ofrecer sus padecimientos por amor de Dios y por la salvación de las almas. Tito fue discípulo y secretario de San Pablo. Acompañó al apóstol en muchos de sus viajes. Y en las dos cartas a los corintios, San Pablo declara que él confía plenamente en su discípulo Tito y a él lo envía a tratar de que los cristianos cumplan lo que les ha dicho en sus cartas. Y después dice que ha quedado muy satisfecho por las noticias que Tito le ha traído. San Pablo lo nombró obispo de la isla de Creta y le escribió una carta señalándole las cualidades que debía tener un sacerdote. Parece que murió muy anciano y venerado. Tito significa defensor. Que él sea nuestro defensor contra los errores que atacan a nuestra religión. El Espíritu del 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 Espíritu del